Y bien, con esto os decimos hasta siempre, y bueno, pues Pablo y yo también estamos tocando esto en nuestras actuaciones, detrás de tocar la pipa de centeno. Bien, en este mundo del 21 que vivimos y tan globalizado, que nos llegan correos electrónicos, leemos libros, etcétera, etcétera, pues a mí me llegó hace poco un correo electrónico bastante bonito, se titulaba Reflexiones con paisajes de Suiza. Y ahí había una serie de frases de filósofos y demás. Y me llegó la atención una que yo creo que puede servir para estar aquí y ahora y quedar invitados para el próximo año. Es de un filósofo llamado Kierkegaard, que estuvo muy en activo en los años 40 y 60 del siglo pasado, y que decía que para comprender la vida se comprende mirando hacia atrás, pero para vivirla es necesario encararla mirando hacia adelante. Con esto os decimos hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!